¡Buenas noches! ¿Cómo están Ciudad de México? ¡Qué gusto volver acá! Muchas gracias por estar acá esta noche. Siempre y siempre un gran gusto. Gracias, amigos. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey! 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 No quiero hellarragar y nadie te sirve más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!